Buenos días Nelly, muy complacido de estar acá en el programa de ustedes y ante la ausencia de los demás compañeros, pues desde aquí le mandamos un saludo a Víctor y a Emanuel que está fuera del país y al mismo tiempo externarle nuestra condolencia por el reciente fallecimiento de su abuelita. Así que vamos a saludar a los amigos técnicos y a los amigos televidentes. Bueno, hoy usted ha planteado tres temas de mucha relevancia para lo que es la comunidad nacional e internacional. Desde algunas intervenciones había abordado usted lo del cambio climático y hoy usted quiere hablar de esas expectativas sobre los resultados de esta cumbre. ¿Qué ha pasado? Sí, cómo no. Tal como tú señalas, en días anteriores habíamos hablado de la conferencia, la COP26, que se está celebrando en Glasgow, Escocia. Es la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La anterior fue la COP25 en París, Francia. La expectativa es porque después de varios días de análisis, de discusiones, de estudios, pues en el día de hoy culmina esa conferencia. Y toda conferencia, toda reunión internacional, pues termina con una declaración final, que no es más que una declaración política. Es como el acta que se levanta. De sí, de correcto, de lo que se aprobó allí. Pero resulta que el miércoles se filtró ya, o se filtró no, se le pasó a los estados partes un borrador de lo que pretende ser la declaración final. Y obviamente que las expectativas no son buenas. Es decir, son buenas las intenciones, pero en la práctica lo que se va a plasmar ahí no significa ningún paso de avance. Fue ahí que salió lo del arroz. Porque estaban hablando como que hay que modificar la forma de sembrar arroz porque afecta el cambio climático. Sí, fíjate, si tú le das seguimiento a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, hasta la crianza de ganado contamina el ambiente. Óyeme bien, entonces si tú vas a reforestar todo y elimina el ganado, entonces no tenemos las proteínas de la carne. O sea que son retos que tiene la humanidad de cómo poder equilibrar todo esto para no atentar contra el cambio, el efecto invernadero que provoca el cambio climático, etc. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Pues muchas intervenciones grandes y elocuentes, pero que básicamente lo más positivo, si se plasma en la declaración final de hoy, es que se haría un compromiso, un compromiso no significa que sea obligatorio, eso lo asumen los estados partes, de reducir el CO2 en un 45% en el 2030, tomando como referencia el nivel que había en el 2010. Y tú dirás, bueno, si eso se aprueba, sería un gran paso de avance. Pero, porque en la COP de París era eliminar totalmente todos estos efectos nocivos al medio ambiente, al clima, en el 2030, han tenido que ir extendiendo al 2050. Pero si se lograra reducir el CO2 en un 45% al 2030, pues sería un gran logro. Ahora bien, en esta cumbre, Inglaterra, que tiene un papel protagónico, desvió la atención para hablar solamente en cuanto a las medidas para disminuir la contaminación, pero no habla del financiamiento de los estados, de los países desarrollados, a los países en vía de desarrollo. Me explico. Se hablaba desde la COP25 de París en el asunto de una ayuda, más bien una especie de contribución para que los países pusieran todo de su parte y disminuir el consumo de la energía de los fósiles y transitar hacia la energía renovable o energía sana. Pero entonces los países no han hecho esa ayuda. Y no es que ellos van a aportar un capital a todos los países, no. Son a proyectos determinados. Se ha criticado que quien preside esta conferencia de cambio climático es Alok Sharma, un político que no es muy versátil en asuntos ambientales, ni mucho menos en debates de este nivel. Y tampoco, a pesar de ser político, es un político que tenga el nivel como para concitar que los países asuman un compromiso mayor. O sea, no tiene ese liderazgo. No tiene ese liderazgo. Por tanto, estamos a la expectativa de cuál será la declaración final, si va a ser simplemente una serie de promesas o si va a haber algo concreto. Lice, el temor mío de estos acuerdos es que muchas veces se quedan como en letras muertas. Y así lo ven los países. Participan porque tienen la responsabilidad de participar, pero cuando regresan de nuevo a su país natal, como que no le dan seguimiento, porque los objetivos del milenio se trataron y se trabajaron y todos los países hicieron declaraciones. Y sin embargo, ¿qué se ha logrado? Bueno, como te decía, es una conferencia. Y lo que se decide en la conferencia no es más que un compromiso, pero en realidad no es obligatorio. Por ejemplo, en la de París había metas que había que cumplir en tal fecha. Pero ahora se está hablando de una reunión a nivel ministerial, es decir, de los ministros de medio ambiente, en el año 2022. Entonces podríamos decir que es una reflexión profunda sobre el cambio climático. Correcto. Y entonces en el 2023 ya una reunión al más alto nivel, lo que significa que han estado postergando, posponiendo. Anoche veía en la noticia, una noticia que de ser cierta, de cumplirse, sería una gran contribución a favor del cambio climático. Y es de la reunión que van a sostener Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China. Están dos grandes potencias que se están ahora mismo, están compitiendo por el liderazgo mundial. Y obviamente que China, por ejemplo, China está construyendo un portaaviones, que sería el tercero de esa magnitud, donde ya Estados Unidos tiene ocho o diez de esos portaaviones. Pero eso implica la cantidad de hierro, de acero que necesita, y por lo tanto la explotación, ¿verdad? Y China es el país que más consume carbón, mineral, etc. Y si ese compromiso se cumpliera, porque nos están exigiendo a los países emergentes, a los países en vida de desarrollo, el compromiso que debemos cumplir. Porque déjame decirte, no solamente son las grandes industrias, todos los seres humanos, de una manera u otra, ¿Tienen una cuota de responsabilidad? Claro, los aires a condicionarlos, los aerosoles, el gas refrigerante de las neveras, de los congeladores, son muchas las cosas, ¿verdad? Que nosotros, obviamente, tendríamos que hacer un compromiso. Y yo diría que cada ser humano no tale un árbol sin necesidad, porque esto es lo que está destruyendo la naturaleza. Bueno, otro tema de interés es que Bukele presenta una ley, se dice que para acallar las voces críticas del Salvador, y que esta nueva legislación, impulsada por el oficialismo, amenaza con silenciar las organizaciones civiles, medios de comunicación críticos con la gestión del controvertido mandatario. Muy bien, controvertido mandatario. Porque lo que llama la atención es lo siguiente, en esta semana la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde Bukele tiene la inmensa mayoría, todo lo que él propone inmediatamente se lo aprueban. Pero Bukele se ha destapado con una ley antiagente extranjero. ¿Qué consiste esto? Tal como tú señalas, y en el fondo, déjame decirte, qué es lo que estamos sintiendo todos nuestros países. Hay organizaciones no gubernamentales que realizan una acción muy loable, positiva, a favor de muchos de los aspectos y de los problemas nacionales, pero otras se utilizan como trampolín para intervenir, cometer injerencia en los asuntos de cada país. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que usted le quiere? financian en algunos casos a los partidos de oposición con la finalidad de ir quitándole liderazgo al presidente de turno y por lo tanto buscar la manera de que haya un cambio de gobierno. Eso tal vez no sea precisamente lo que está pasando en El Salvador, pero ya Bukele ha empezado a darse cuenta las manifestaciones de rechazo, por ejemplo, a la aprobación de la criptomoneda, el bitcóin, y por ejemplo, el control de todos los poderes del Estado, la censura a la prensa, y entonces, en esa sesión, óigame bien, emitieron una resolución crítica contra los resultados o las votaciones de Nicaragua, su vecino, pero ahí mismo, entonces, ellos están sometiendo para aprobación la ley antiagente extranjero, que no es más que una copia al carbón de la que aprobó el año pasado Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, que es la que ha utilizado para callar a la mayoría de los líderes de oposición y que llevará por nombres raya y privar de su libertad a ocho de los precandidatos presidenciales. Por eso, obviamente, ha sido cuestionado las elecciones en Nicaragua porque él no tenía contendor. Imagínate que obtuvo un 75% de los votos, digo, Daniel Ortega, pero los votos fueron un 20% de las personas con calidad para votar, ¿no?, con capacidad para votar. Entonces, Bukele está haciendo una copia al carbón, pero le agrega algo y es que cuando se trata de financiamiento económico para organizaciones, movimientos y partidos políticos, entonces tiene que pagar un 40% de impuestos. Pero él dice, bajo el argumento que él dice que eso es para garantizar soberanía nacional, seguridad social. Eso era lo que te quería decir y que además esa ley existe en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene una ley parecida, pero no igual en todos sus propósitos y obviamente este pichón de dictador, este presidente autoritario, creo que se está extralimitando y se le puede endilgar a Daniel Ortega, que es de izquierda, pero él es de derecha y yo diría que de ultraderecha. Entonces, ¿cómo coinciden estos dos pueblos en un mismo propósito para no tener adversarios? Bueno, eso es fuerte. Vamos nosotros también a conversar un poco ya. Una pincelada usted dijo que tenía sobre la situación de Haití y quiero introducir este comentario que ayer liberaron varios camioneros que estaban secuestrados a cambio de un rescate que se hizo. Tenían dos semanas de cautiverio. Sin embargo, se dice que todavía hay 10 camiones que las bandas se niegan a entregar. Bueno, aparte de todo esto, ¿qué más usted ve en Haití? Bueno, en Haití preocupa todo. Todo. En Haití está en un caos, en una anarquía total, comenzando porque no hay autoridades, no hay gobierno y por lo tanto el control lo han tomado las bandas criminales, que son lo que impiden la distribución del combustible, de medicamentos, de alimentos. Entonces, la población está cayendo en una desesperación total. Incluso Estados Unidos ya le pidió a sus nacionales que salieran pronto de Haití y que no viajaran, a no ser que fuera extremamente necesario. Ayer se unió también Canadá diciendo que no se garantiza la seguridad de ningún canadiense, de ningún extranjero que se encuentre allá. Pero el primero que lo hizo fue el presidente dominicano, Luis Abinader, recomendando no viajar a Haití. Tal como tú señalabas, el secuestro de estos transportistas, que yo no sé cómo insisten los comerciantes, los empresarios, y yo no sé cómo un chofer se atreve a ir a Haití. No, y las carreteras que están las bandas. Mira, ayer secuestraron un autobús con 50 pasajeros y están pidiendo 500 mil dólares de rescate. Entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, afortunadamente, Abinader, hay que reconocérselo, ha actuado con mucha inteligencia. Tiene una postura contundente. Y él sabe que como presidente solo no puede enfrentar esta situación. Y ha realizado ya dos reuniones con el liderazgo político, empresarial, la sociedad civil, buscando que esto se vea como algo de la nación. Es decir, para nosotros poder protegernos de lo que pueda venir. Y estamos teniendo una carga muy pesada porque mantener esos 11 mil militares adicionales con su avituallamiento, su alimentación, su armamento, imagínense cada vez que un supertucano sobrevuela la frontera, la cantidad de combustible que gasta. Entonces, somos un país pobre también que estamos teniendo que hacer fuera de la pandemia esfuerzo para mantener nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque los haitianos, de a pie, el pueblo, que son la mayoría, si se produce un enfrentamiento, ya sea de lo que queda de gobierno de Haití, de los militares que hay en Haití, o entiéndase, una fuerza multinacional interviene para restablecer el orden Haití, pues obviamente van a venir más haitianos para acá y la frontera no está sellada, está la permanencia, están sobrevolando con drones, drones, etcétera, pero hay muchos de lo que llaman puntos ciegos que ellos lo conocen, aunque al otro día empiezan a recogerlo y a enviarlo, pero se queda una gran parte aquí fuera de la cantidad que tenemos de irregulares, de ilegales, por eso es que tú vas por lugares donde hay construcciones y tú casi no ves nacionales haitianos por el temor de que migración lo recoja y lo repate a su país, pero nosotros, bueno, la medida también de no darle asistencia médica a ilegales, sin embargo, los médicos se encuentran con una gran encrucijada y es de que ellos están obligados a asistir a todo ser humano que se presente con situaciones de emergencia, pero esta medida no son para casos de emergencia, sino todos los que van a consultar si son ilegales no se les puede prestar, señores, las parturientas casi al parir vienen al país a hacerlo aquí porque todavía tienen la creencia que si su hijo nace aquí adquiere automáticamente la nacionalidad dominicana como si sucede en Estados Unidos, no, nuestra constitución y ya hay sentencia definitiva tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Constitucional que no adquieren automáticamente la nacionalidad, pero Haití yo lo comparo con una olla a presión en donde está hirviendo y si el pitillo por donde sale el escape de la presión se tapa pues la explosión no va a llegar a toda la isla. Bueno Lister, de lo internacional venimos a lo local y esto tiene que ver con que la policía va a recibir a través de los comedores económicos almuerzo, nosotros vemos larga fila a veces de policía comprando su almuerzo y no tienen acceso a esto, entonces van a tener almuerzo, no solamente los policías también los dependientes más directos, familiares, exactamente, que va a ser un ejemplo la esposa y los hijos, entonces esto es muy importante, esta medida la ha anunciado Jesús Vázquez Martínez, como le conocemos, el ministro, ¿qué le parece esta iniciativa? Es una manera yo digo como de humanizar un poquito la labor policial. Mira, la medida es muy buena y en cierto sentido ayuda al presupuesto de los policías y sus familiares. ¿Qué ganan tampoco? Siempre y cuando se mejore la calidad de los alimentos que les sirvan, porque yo recuerdo muy bien cuando yo era fiscal, los alimentos los cocinaban en la misma Fortaleza Duarte, que era la única cárcel que existía en ese tiempo y aquello era un desastre terrible. Después se logró, no cuando yo era fiscal posteriormente, que los comedores económicos les suministraran los alimentos. Sin embargo, hay una queja y yo creo que volvió a la posición anterior, porque los alimentos no eran de buena calidad. Ustedes podrían decir, bueno, pero están presos y son delincuentes, no le vamos a servir como si fueran un hotel de cinco estrellas, pero son seres humanos. ¿Con dignidad? Claro, con dignidad es el término. Entonces, el suministrarle alimento a los policías, a los agentes policiales, a sus familiares, me parece muy bien siempre y cuando el nivel de la alimentación sea digno. Porque déjame decirte, en estos días vi una denuncia del desayuno escolar. Y qué bueno que usted menciona eso. Una galletica con un pedacito de queso blanco. Lo de desayuno escolar, qué bueno que usted lo menciona, porque los estudiantes que estudian y que están recibiendo eso muchas veces no comen ese almuerzo y van a su casa con mucha hambre, a pesar de estar saliendo a las dos, tres de la tarde, a dos treinta, ahí. Y dicen, yo he conversado con algunos estudiantes, que cuando vienen visitas del ministerio, la comida es buenísima. Eso es un manjar y que le encanta. Y preguntan ellos, ¿cuándo hay visita del ministerio? Pero que los demás días muchas veces no se puede comer. ¿Y por qué suceden estas cosas? Si el gobierno está haciendo una inversión y se está pagando por eso, pero a pesar del cobro que reciben, quieren todavía economizarse más y ganar más y dar una mala comida. Deberían de hacer una supervisión inmediata. Mira, con todas las denuncias que han ocurrido en nuestro país del mal manejo irregulares que pudieran ser actos de corrupción, yo no dudo que ahí pronto tendrán que hacerse una investigación. A profundidad. Porque yo sé, pero el ministerio de educación recibe el 4% del presupuesto nacional. Entonces, hay una gran cantidad de recursos que se destina precisamente para eso. Entonces, ¿dónde están llegando esos recursos? Y hay proveedores tanto nacionales como regionales como locales. porque lo que se busca es dinamizar la economía y al mismo tiempo ayudar a los pequeños comerciantes, a las MIPIME, ¿verdad? Que con su trabajo pues también entonces le puedan prestar servicio al Ministerio de Educación. Pero esa denuncia que yo he visto es fatal porque es en la tanda extendida. Un niño de esos se marea hasta la hora que llega a su casa a poder comer bien. Entonces, obviamente que esa situación hay que revisarla. y fíjate tú la última denuncia del Ministerio de la Juventud para mí eso es totalmente indignante. Hay un expediente abierto contra la titular anterior y ya ahora el consultor jurídico presentó personalmente una denuncia contra la ministra y la respuesta fue cancelarla de que por conveniencia en el servicio. Así no. Así no, de esa manera no. Bueno, nosotros tenemos que agradecer a Octavio Liste ha sido muy ameno conversar con usted en contacto con el mundo en este segmento. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. De verdad que además se ha sumado a otros comentarios que hemos hecho aquí en el programa. Gracias a ti y a los amigos televidentes que tienen la tienen la fortaleza de vernos y los que no véanlo esta noche. Sí. Reiterar nuestro agradecimiento a la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera aquí las jóvenes vinieron a compartir y se quedaron a ver todo el desarrollo del programa de contacto diario. Un fuerte abrazo a Víctor Puntiel y un agradecimiento sincero a todo el equipo de contacto diario.